¡Fanaticada Hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, miércoles 15 de febrero para el Hipódroma de Goldstream Park! ¡Disfrútenlo por aquí, por la señal de Hípica TV! ¡Fanaticada Hípica, bienvenidos a Hípica TV! ¡Fanaticada Hípica, bienvenidos a Hípica TV! ¡Journey Man a medio cuerpo! ¡Journey Man con Paco y Manso los pasó de viaje! ¡Necesitaba el pase nada más! ¡Ganó el 7 a Journey Man! ¡Fanaticada Hípica, bienvenidos a Hípica TV! ¡Segundo Taxation al tercero Dominant de Bomem! ¡Cuarto para Great North Warriors! ¡Vamos a ingresar ya a la recta final de Go 목ar surgery! ¡Es la tercera competencia de la tarde! domina Sofía Storr ataca por la parte interna Voluntad y se acerca también Ransom Reward el 6 está en la punta, Ransom Reward contra la puntera que está crecida Voluntad está en el tercero, domina Sofía Storr con Chantal Soberland y se les viene de punta a punta en Gran Carrera, ganó Sofía Storr segundo Ransom Reward tercero Voluntad, cuarto para She's All The Her a la recta final de Goffrey es la cuarta competencia, primero válido para el Pick Six, dominando Crayus Hopper ataca el 7, De Koldes por la parte externa, De Koldes contra el 2 que se defiende, De Koldes por el centro está desplazando, se resiste el 2 y ataca National Unity por la parte externa domina De Koldes, insiste National Unity por el centro, aquí está la raya por fuera lo líquido del 6, National Unity segundo De Koldes tercero Conayus Hopper viene pasando al penúltimo lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey es la quinta competencia de la tarde, se defiende Szilardy en la punta ataca el 7 por la parte externa Napa Spiri y viene volando ready to repeat por fuera ready to repeat a cuerpo y medio ready to repeat por fuera segundo Lucimi Schiff, tercero para el caballo Szilardy a la recta final de Goffrey machisima por fuera machisima contra las puntares en gran final, aquí está la raya por dentro Ganosho Shisoprani segundo machisima tercero Szilardy a Kirin hay fotografía mis amigos creemos que Ganosho Shisoprani la recta final de Goffrey es la séptima de la tarde domina Bear Wildcat ataca el caballo Vladislav se acerca también Sir Samuel mientras que el uno no encuentra pase y Honesto muy abierto trata de meterse en la pelea Vladislav está en punta, se acerca Honesto por fuera Honesto contra Vladislav domina el dosa, insiste Honesto que está el pescueso se defiende Vladislav en gran carrera ganó Vladislav segundo Honesto tercero Keiko fin pares la octava competencia de la tarde Fire Spice está desplazando se queda Misakamoto en el segundo aunque vuelve a la pelea y por fuera Frozen Soli corre mucho Frozen Soli contra el once que se defiende Frozen Soli por la parte externa contra Fire Spice Frozen Soli inmensa por fuera con Kevin Krieger ha pasado a liquidar ganó Frozen Soli segundo Fire Spice tercero Misakamoto cuarto para Dizani y va a girar cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin para el cuatro Mid Mid at the Beach está desplazando se resiste Free to Run por la parte interna y cae con fuerza el uno por el centro de la cancha Mid Mid at the Beach está en la punta insiste Free to Run por dentro Free to Run contra el cuatro que se defiende dominando el cuatro Free to Run en gran final vienen aquí está la raya por dentro con Free to Run segundo Mid Mid at the Beach tercero World Fortune Cookie Free to Run Amigos, los esperamos mañana jueves Todo el equipo de Ipica TV tendremos 9 competencias en Ghostswing Park Así que ya saben, los esperamos mañana jueves Todo el equipo de Ipica TV